Ya como por un tubo estamos en la segunda quincena, yendo a el noveno mes del año. Qué rápido se está pasando este 2023. Gracias por estar con nosotros, este es su espacio vital, edición fin de semana. Soy el Dr. Elmer Huerta, gracias por estar con nosotros. Los sábados son días complicados, y pues, gracias por estar con nosotros. Sabemos que usted tiene muchísimas cosas que hacer los días sábados. El hecho que usted esté con nosotros, significa muchísimo para el grupo que hace, el equipo que hace posible este espacio vital, edición fin de semana. Gracias por estar con nosotros. Después del siguiente bloque ya abriremos nuestras líneas telefónicas para que usted se pueda comunicar con nosotros a través de nuestros teléfonos y del número del WhatsApp. Pero primero permítame hacer un brevísimo resumen del contenido de salud que hemos tenido esta semana para ustedes. Recuerde usted que el objetivo de RPP Noticias a través de estos 60 años que han pasado es mantenerlo a usted siempre bien informado, con noticias chequeadas, recontra, comprobadas, para que usted tenga confianza. En el campo de la salud, nuestro trabajo es que usted también esté bien informado en lo que es ciencia, medicina y salud. Igual, con noticias que sean basadas en ciencia y evidencia, que vengan de publicaciones científicas, que sean producto de lo que es la investigación científica. Ese es nuestro objetivo. Todos los días a las 7 y 20 de la mañana tenemos un segmento corto de 4 o 5 minutos en la primera edición de la rotativa del aire. Allí tenemos para ustedes cada día un informe diferente, siempre obtenido de alguna fuente científica, todos los días. Luego de 5 a 6 de la tarde tenemos el programa que usted conoce, 5 a 6, Espacio Vital. Tres días están dedicados a ustedes, nuestros oyentes, en preguntas y respuestas y dos días tenemos entrevistas, programas especiales y un día a la semana, siempre. El día jueves es para la salud mental. A ver, esta semana, ¿qué hemos tenido? El lunes hablamos sobre si era o no justificable que en el Perú Es Salud compre un medicamento que vale 300 mil dólares para un niñito que lo necesita. El martes que vimos, los marcadores tumorales que le piden a usted, a veces en su plan de salud, señora, le vamos a hacer marcadores tumorales para saber si tiene cáncer y eso le cuesta un poquito más, ¿vale la pena hacerlo? El miércoles vimos si es que el lugar en el que uno vive, en el que uno crece, tiene o no influencia sobre la salud. Esos se llaman los determinantes sociales de la salud. El jueves vimos cuál es la diferencia que hay entre una radiografía, un CAT scan o tomografía axial computarizada, una resonancia magnética y un ultrasonido. ¿Sabes usted la diferencia? El viernes, ayer vimos qué impacto tiene en la salud mental de un niño. Que le peguen, que lo maltraten. Todos estos temas, señor, señora, están en la nube, están en RPP Noticias, están arriba. Para que usted entre, los puede escuchar y se entere de las respuestas a las preguntas que le hemos hecho. De igual modo, En espacio vital de 5 a 6 de la tarde, el martes vimos si el Perú está o no preparado, el Ministerio de Salud específicamente, para afrontar un gran terremoto. Ahí va usted a enterarse de cuáles son los preparativos, qué tipos de hospitales de campaña se tienen, todo eso está en el programa. Y ayer vimos un programa, señor, señora, que me atrevo a recomendárselo. Es sobre la educación sexual de niños y adolescentes. Dijimos ayer, al comienzo del programa, que este es un tema que causa profundas divisiones en la sociedad. Mientras que algunos grupos dicen, sí se debe enseñar educación sexual a niños y adolescentes para que estén preparados para la vida. Otros dicen, no, eso no se debe enseñar. Por lo menos a mis hijos no le enseñen eso. Ese es mi deber. Estos programas también están en la nube. Así que si usted entra a radio, en la página, allí va a encontrar usted el programa del día. No sabemos cuántas horas demoran, pero el de ayer, por ejemplo, todavía no está. Así que si usted quiere entrar más tarde, con paciencia, por favor, todavía no está el programa del día de ayer, pero ya va a estar muy pronto. Esa es la información que tenemos para usted en Espacio Vital. Información basada en ciencia y evidencia, e información que usted, señor, señora, puede aplicar en su vida diaria. ¿Le parece que regresamos? Ahora sí con sus preguntas. Teléfonos listos. 212-4100-212-7165-0800-1314-0, número gratuito a nivel nacional. Y el WhatsApp, que ya usted también conoce muy bien, 942-591-532. Regresamos, no se vayan. Soy el doctor Rémer Huerta. Gracias por estar con nosotros en este sábado 19 de agosto, tercer sábado de este octavo mes del año. Empezamos entonces nuestro programa, nuestro programa de preguntas y respuestas. Los sábados están dedicados a ustedes, nuestros oyentes. Los teléfonos están listos y ya tenemos oyentes en la línea. Vamos con Alicia, que está en Magdalena. Alicia, bienvenida al programa. Buenos días. Buenos días, doctor. Una consulta. A mi hija, no tengo los resultados, han hecho una endoscopía. Ella estaba con el estómago, o sea, fui a sus heces pastosas. Entonces me han dicho que el ácido que produce el estómago, o sea, la abertura está muy grande y está pasando el ácido y eso es lo que le está produciendo ese... O sea, las heces, ¿ya? Aparte le sacaron una muestra y la han encontrado, ay, ¿cómo se llama helicó? Helicobacter pylori, la bacteria. Exacto, eso. ¿Cuál es la pregunta? Quiero saber si, o sea, ahorita está en el tratamiento del helicobacter, pero lo otro que le han encontrado, ¿tiene solución? Es que no sé a qué se refiere. O medicación, no sé. O sea, una medicación, porque la doctora dijo que primero iba a tratar el helicobacter. Alicia, no sé a qué se refiere. El estómago tiene dos aperturas, la de entrada y la de salida. La de entrada, cuando esa está muy abierta, nos da la acidez y nos da la quemazón. Eso se llama la hernia del diato, el reflujo. Cuando la de salida está muy abierta, eso es normal. O sea, yo no entiendo cómo... Si el píloro se llama la salida, si el píloro está abierto, va a salir el ácido y eso va a dar heces pastosas. Esa explicación a mí no me convence. Así que hable bien con su doctor que le explique bien. ¿OK? Muchas gracias. Gracias a usted. La verdad que la salida del estómago, que queda, y no le exagero, a seis metros del intestino grueso. La salida del estómago, señora. La salida del estómago está a seis metros del intestino grueso, porque seis metros es lo que mide el intestino delgado. Seis metros. Y que eso vaya a determinar la calidad de la caquita, no se me cocina. Necesitamos una mejor explicación allí. Vamos con Teresa, que está en San Borja. Teresa, bienvenida al programa. Buenos días, doctor. Primero quiero felicitarlo por su excelentísimo programa. Gracias. Y soy humano. Gracias. La pregunta es la siguiente. Tengo un hijo de 50 años, que de un momento a otro era un chico sano, joven. Le desguitaron un problema en la cadera, de la cual ha sido operada la cabeza del fémur. Pensamos que con eso se solucionaba, y luego le encontraron la columna, las vértebras que se habían asentado. Le han intervenido y le han puesto 14 infiltraciones para regular esas vértebras. Lo difícil es que no encuentran la causa por qué esta osteoporosis tan avanzada en un joven de 50 años. Claro. Ya le han hecho miles de análisis, ha pasado por 10 médicos. Enfermedad puede haber rara, o huérfana. No lo sé, doctor. Quisiera su explicación. Doña Teresita, sí. En primer lugar, lamento muchísimo, lo siento muchísimo por lo que está pasando con su hijo. Todos los que somos padres, sentimos un dolor en el pecho cuando usted nos dice una historia como la que usted nos está contando de un hijo. Yo estoy seguro que los 10 médicos que lo han visto ya descartaron cáncer, ya descartaron metástasis de cáncer y todo eso, ¿cierto? Sí, sí. Muy bien. Pues entonces, mire, yo le digo una cosa, ¿ok? Doña Teresa, en medicina hay diagnósticos, diagnósticos que son, no le exagero, recontrafáciles. Basta que un médico vea un solo caso en su vida para que la próxima vez que lo vea, lo recuerde y lo diagnostique. Por ejemplo, herpes zóster. Médico que vea un herpes zóster, un estudiante de medicina, en su vida se va a olvidar, no necesita análisis, no necesita nada, lo mira y dice, esto es herpes zóster. En el otro extremo, doña Teresita, hay diagnósticos, madre, que son extraordinariamente difíciles. Con la mejor tecnología, en el mejor lugar del mundo, es dificilísimo llegar a la causa del problema. Por lo que usted me cuenta, parece que la enfermedad de su hijo ha caído en esta segunda categoría. Que ya tenga 10 médicos, consultas, le hayan hecho todo esto y no encuentre. No sé, se me hace muy difícil, ¿verdad? Pensar que, pero eso ocurre. Es más, le digo, doña Teresita, que hay diagnósticos que ni siquiera con una autopsia se pueden encontrar. Entonces, ¿cuál sería mi consejo? Mi consejo es que usted se busque un buen doctor o doctora de medicina interna, un excelente internista, que pueda pasar revisión a lo que están haciendo los diferentes especialistas, que ponga junto todo el cuadro, como se dice, y de esta manera pueda aconsejarlas al paciente primero y a usted, a la familia, obviamente, para ver por qué camino seguir, doña Teresa. Ya pasó por el internista, doctor. No, no, pero que se quede con el internista, porque hay diagnósticos que a veces demoran. La han pasado a la hematóloga ahora. Y le pude unos análisis muy, muy, muy caros. Pero le doy un consejo, y el consejo que le doy, Teresa, es el siguiente. Alguien tiene que llevar el timón del barco. No deje que los especialistas lleven 10 timones. No, una persona tiene que llevar el timón del barco, y ese es el internista. Me dejo entender. O sea, no me diga, ya pasó por el internista. No, está en manos de un internista que está coordinando con los especialistas el mejor diagnóstico para mi hijo. Me deje entender, doña Teresita. Sí, doctor. Muy bien. Muchísimo. Lo siento muchísimo. Gracias a usted. Existen diagnósticos, señor, señora, que son extraordinariamente difíciles. Existen otros diagnósticos que se hacen a través de meses, a través de años. Existe eso en medicina. No todo, lamentablemente, se puede hacer rápido. Bueno, escuchamos los titulares de la hora, ¿le parece? Y regresamos con más de sus preguntas. No se vayan. Estamos tomando sus llamadas telefónicas y estamos conversando porque la radio es eso, ¿verdad? La radio es acompañarse, conversar, aprender. Yo aprendo de ustedes. Ustedes se informan de nosotros. Eso es la radio. Eso es compañía. Eso es RPP Noticias. Llega aquí un mensaje. Dice, mi nombre es Juana, en Trujillo. Tengo una consulta. ¿Qué consecuencias puede traer que un paciente que tiene un cáncer en el pene con metástasis inguinal derecha desde hace cinco años y que no recibió quimioterapia y solo lleva control cada seis meses, pueda tener? Porque ahora que ha perdido a su esposa, ha empezado a consumir alcohol. Se puede decir dos veces al mes. A ver, señora Juana, mire, este paciente debe ser reevaluado. Usted dice que está en control cada seis meses. Supongo que el médico que lo ve es un médico urólogo, un médico que sabe la historia del cáncer en el pene, que a pesar de la metástasis que puede haber tenido, pues ya lleva cuántos años. Lleva cinco años, dice, en control. O sea, parece que está controlado. Lo que ahora él necesita, señora, es un profesional de salud mental que por favor le haga entender por lo que está pasando, le haga entender la pérdida de su esposa. Eso es lo que él necesita. Él no necesita ningún médico oncólogo ni de que ya lo tiene, que ya lo está vigilando. Lo que él necesita es apoyo de salud mental. Llame usted al 113. 113. Cuando le contesten en el 113, usted espera por la opción número 5. Opción 5. Esa es la línea de salud mental del Ministerio de Salud. Allí va a conversar con un profesional de salud mental para iniciar el proceso de recuperación del Señor. ¿Ok? Y nunca nos olvidemos, jamás, que además de hígado, pulmón, pene, que podamos tener, es decir, del cuerpo, somos salud mental. Somos personas que tienen tristezas, que tienen alegrías, que tienen frustraciones, que llevan duelos. Y eso es tan importante, o más importante, que la salud del cuerpo. Sara está en Cieneguilla. Sara, muy buenas tardes. A ver, Sara, casi no la oigo bien. A ver, ojalá que podamos comunicarnos mejor. Adelante, Sara. Buenas tardes, doctor. Ahora sí. Adelante. Un gusto conocerlo, doctor. Mi consulta es que tengo una niña de 19 años y ella cuando se quejaba que le dolía el seno, entonces yo pensé que era por el desarrollo y le hice una ecografía y ahí salió un tumor benigno. Yo quisiera saber, ¿la operación es la única alternativa o hay otra cosa? Claro. Le cuento, doña Sarita, le cuento que la mayor parte de las veces esos tumores benignos de las adolescentes, su hijita tiene 19 años, esos tumores se llaman fibroadenomas y ojo, escúcheme bien, no se operan, se observan nada más. Esa es la alternativa. Así es que si el doctor la quiere operar, usted dígale, doctor, ¿y por qué la quiere operar? ¿Qué está ganando operando a mi hijita que tiene 19 años para sacarle un bultito benigno? Si yo me he enterado que eso no se opera. Así es que si usted tiene duda, busque otra opinión, pero los fibroadenomas, esos tumores benignos comunes en todas las señoritas jovencitas, eso no se opera, eso se observa. A no ser que el médico tenga una fuerte sospecha, muy fuerte, en base a la ecografía o la que sea, de que no sea un fibroadenoma y esté dudando y diga, esto no me parece un fibroadenoma. Pero si la ecografía, muchas veces mamografía, el estudio indica que ese es un fibroadenoma, eso no se opera, eso solamente se observa. Regresamos, después de la pausa no se vayan. Vamos a ir con Jorge, que está en el cercado. Jorge, buenas tardes, bienvenido al programa. Rapidito, un pedido y una preguntita. El pedido es, yo soy invidente, entonces quería saber si se podría canalizar de alguna forma esos programas portitos que usted tiene en la mañana para poder escuchar, ya que yo no tengo internet. Bueno, es difícil que alguien me pueda ayudar con eso. A ver, don Gorgito, vamos a ver, o sea, a las 7.20 de la mañana a usted le gustaría escuchar el programa, el segmento que hacemos, me dice, ¿no? Claro, pero hago otro asunto que no me permite. Cuando usted lo transmitía a las 7.45, a esa hora, podía escucharlo, pero ya hasta ahora a las 7.20 se le hace difícil. Muy temprano se le hace difícil. Ay, carambas, ya, ya, ya. Pues mire, el programa sale obviamente en vivo, en la radio, pero si usted no lo puede escuchar en vivo, alguien lo va a tener que ayudar, don Gorgito, porque está allí, se queda almacenado en los podcasts que se llama, ¿verdad? Entonces, lo siento, alguien lo va a tener que ayudar, ya sea en el aplicativo, en un teléfono o en la computadora, a buscar el programa del día para que usted lo pueda escuchar, don Jorge, ¿ok? ¿Cuál es su pregunta? Y ahora hay un momento en que deje de controlarme con partidas o eso ya es de por vida. A ver, yo creo que lamentablemente no le he escuchado la pregunta. ¿Podría, por favor, don Jorge, empezar de nuevo a hacerme la pregunta? Sí, yo soy hipertenso, quisiera saber si tengo que controlarme con partidas ya de por vida o puede llegar a un momento en que ya no lo haga. Muy bien, es una excelente pregunta, don Jorge, le doy la respuesta. Mire, por lo general, a no ser que la hipertensión, cuando recién se encuentra la presión alta, esté directamente ligada a un mal estilo de vida, a no comer bien, a no hacer ejercicio y a la obesidad, en cuyo caso, si uno controla bien la obesidad, puede controlarse la presión alta y parar el medicamento. Por lo general, el tratamiento de la presión arterial alta, don Jorge, es de por vida, por lo general. Entonces, usted lo que tiene que hacer es coordinar siempre con su doctor y si es que, no sé, su presión nunca fue tan alta, fue, digamos, leve a moderada, entonces usted le puede decir a su médico, doctor, quisiera con su permiso, con su coordinación, ver si podemos dejar los medicamentos porque me da efectos secundarios o lo que sea, la razón que usted tenga y su médico va a evaluar y le va a decir, don Jorge, me parece bien, su presión es leve, probemos, prueban tres meses a ver qué pasa y podría hacerse, pero siempre en coordinación con el médico don Jorge, ¿ok? Listo. Gracias a usted. Muy bien. El tratamiento de las enfermedades crónicas, diabetes, presión arterial alta, etcétera, es tratamiento crónico, ¿verdad? A no ser que este problema crónico, incluso la diabetes, ahora ya se está viendo que casos de diabetes, casos de prediabetes con mucha más razón, oiga, se corrige la obesidad, la persona empieza un programa saludable de alimentación, un programa de actividad física diaria, empieza a hacer lo posible para dormir bien, el dormir bien es extraordinariamente importante en el manejo de estas enfermedades crónicas, oiga, deja de tomar medicamentos. ¿Por qué? Porque el problema estuvo relacionado al estilo de vida no saludable. Entonces, la alimentación saludable, como la hemos definido muchas veces en este programa, es decir, comer de todo, pero como buenos peruanos que somos, quitarnos de la cabeza la idea de que comer rico es comer bastante, comer taipá. Eso está equivocado. Está completamente mal que confundamos el comer rico con el comer bastante. Eso es algo que tenemos que entender. Quizás los sociólogos tengan una explicación a esto. ¿De dónde viene esa confusión que tenemos? Que no solamente es de los peruanos, para ser sinceros, en realidad es de todos. ¿Por qué cuando comemos y pensamos de que estamos comiendo rico es porque estamos comiendo en cantidad? Se puede comer rico y se puede comer en poca cantidad. y balancear la alimentación para que tenga una alta cantidad de alimentos que no engordan. ¿Verdad? Que ya sabemos que son todos los vegetales, las ensaladas, las frutas. Y tratar de ser muy moderado con los alimentos que engordan y no mezclarlos. ¿Verdad? Ya sabemos esto. Y esa es otra cosa a veces en que las culinarias de muchos países pues mezclan papas con fideos, papas con arroz y fideos con arroz y con pastas. O sea, eso no debe mezclarse porque obviamente es una mayor cantidad de calorías. Entonces, una alimentación saludable y actividad física diaria, hacer ejercicio diario, pueden hacer que la persona baje de peso, se sienta mejor y su prediabetes se controle perfectamente bien y no necesite medicamentos e incluso en muchos casos su presión arterial también se controle bien y no necesite de medicamentos. Siempre todo esto en coordinación con el médico. 212-4100-212-7165-0800-1314-0 número gratuito a nivel nacional y el WhatsApp 942-591-532. Están listos. Regresamos después de los titulares de la media hora. Gracias por estar con nosotros. Estamos tomando sus llamadas telefónicas 212-4100-212-7165-0800-1314-0 número gratuito a nivel nacional gratuito y el WhatsApp el 942-591-532 solamente para mensajes, le pido mil disculpas a don Jorge que estuvo esperando en Trujillo no vi el nombre que nos había puesto Amelia Villanueva mil disculpas don Jorge en que lo podemos ayudar buenas tardes. No hay ningún problema doctor primero que nada felicitarlos por los 60 años tengo yo tengo 54 y desde que tengo uso de razón en casa siempre se escuchó RPP podría nombrarle a Miguel Roberto Aguir tantos tantos los locutores que han pasado por allí y bueno felicitarlo por estar en esta celebración muy particular de los 60 años gracias don Jorge adelante de nada doctor doctor yo me estoy buscando una respuesta muy puntual pues sé que a través de la radio no se pueden hacer ese tipo de consultas tengo un familiar de 37 años mujer ella tuvo dos hijos tiene dos hijos mis sobrinos tienen 15 y 17 años pero ella le ha encontrado un mioma del tamaño de una naranja mediana que le ha terminado presionando la vejiga ella nota el problema porque no pudo orinar la van a operar en una semana pero nosotros estamos atormentados sabemos que el mioma puede ser un tumor no cancerígeno pero nos preocupa el tema de la vejiga la pregunta es un mioma puede invadir la vejiga y que pasaría cuando la persona pierde parcial o totalmente a la vejiga muchísimas gracias no se vaya Don Jorjito Don Jorjito me parece pensar me parece creer que usted cree que el fibroma este del útero de su sobrinita está comprometiendo invadiendo la vejiga ¿cierto? si lo que sucede es que ella no ha podido ya orinar porque este mioma le ha apretado la vejiga le cuento le cuento le cuento usted mismo lo ha dicho el fibroma o mioma es un tumor benigno por lo tanto al no ser cáncer al no ser cáncer Don Jorge no tiene la capacidad de invadir tejidos solo le está apretando exacto solamente le está machucando como estar en un micro con gente que me está machucando por todo lado gracias a Dios cuando en la esquina baja en la esquina baja los pasajeros ya estoy libre eso va a pasar ¿ok? ¿desarrollan el cuello uterino? ¿perdón? no hay miomas dentro de una vejiga normalmente se desarrollan en el cuello uterino en el útero claro el mioma es el mioma es del útero no tiene nada que ver con la vejiga solo la está machucando hoy ya voy a poder dormir gracias eternamente agradecido yo sé que usted no puede hacer una una prescripción médica pero si me puede clarificar el panorama para conversarlo con mi familiar por supuesto que si esto es muy fácil muchísimas gracias don Jorge por tan interesante llamada entonces mire esto es de lo más interesante ¿verdad? cuando un tumor benigno como este del útero es un fibroma machuca comprime aplasta el órgano que está a su lado que es la vejiga como estar ahí apretado en un micro igualito una vez que se libera que se saca el tumor este que está la vejiga dice ay gracias por sacar ese bulto que tenía pero no hay invasión ¿por qué? porque el tumor benigno en este caso el fibroma no tiene la capacidad de invadir si fuera un cáncer allí sí los tumores malignos tienen la esa cosa que invaden pues sí pueden invadir órganos adyacentes ¿verdad? pero así que en este caso no llega este mensaje dice soy Héctor en Perla Alta tengo 65 años fui al médico porque tenía una protuberancia en la cabeza y me salían unas costritas y me dijo que solo era hueso luego fui a una doctora me examinó y me dijo que era dermatitis seborreica y me recetó un medicamento en shampoo ¿está en lo correcto? a ver acá hay dos cosas don Héctor cuando el doctor le dijo que solo era un hueso probablemente usted le señaló alguna protuberancia en el cráneo y el doctor palpó y dijo ah eso es un huesito una protuberancia del hueso del cráneo eso es una cosa eso no tiene nada que ver con lo otro que es una dermatitis seborreica ¿qué cosa es eso? que en el cuero cabelludo ya no en el hueso sino en el cuero cabelludo ahí se le forma esta dermatitis seborreica que son como unas costras de grasa me dejo entender son dos cosas el primer médico habló de algo en el hueso que quizás usted le señaló tengo acá un problema doctor y el doctor palpó ah eso es un hueso quizás no vio lo de la piel no sé pero lo lo que dijo la doctora es que usted de repente no solamente tiene una protuberancia en el hueso que es muy común el cráneo todos tenemos protuberancias sino que además tiene en su cuero cabelludo un problema que es que tiene la dermatitis seborreica que es una cosa crónica muy simple con esta crepita le va a pasar cada cierto tiempo le va a regresar y lo va a controlar sin problemas vamos a regresar en un momentito no se vayan y hoy día llega a su fin esta copa interesantísima copa de fútbol que estoy seguro que obviamente en fútbol como cancha usted escucha la información es la copa entre los equipos de la MLS los equipos de Estados Unidos contra los equipos de la MX que son los de la Liga Mexicana es de los más interesantes por años y años la Liga Mexicana siempre se creyó extraordinariamente superior a la Liga de Estados Unidos que han empezado fútbol dicen los mexicanos a esos equipos los ganamos oiga esta ha sido una copa que se ha jugado en un mes todos los equipos mexicanos todos los grandes el América la Guadalajara las Tolucas y todo fuera hoy día se juega la final entre dos equipos de la MLS y los comentaristas y los seleccionadores los futbolistas mexicanos están están sumamente preocupados y dicen ¿qué ha pasado acá? ¿cómo es posible que los equipos de la MLS nos hayan ganado y nos hayan borrado del mapa? así es el fútbol nunca hay que menospreciar a los rivales jamás y lo digo porque esta canción es la canción del campeonato muchísimas gracias por estar con nosotros en este su espacio vital edición fin de semana en el aire saludable de RPP Noticias la voz de todo el Perú vamos rápidamente con Daniel que está en San Juan de Miraflores Daniel bienvenido al programa buenas tardes doctor una consulta rápida tengo un problema a la hora de misionar generó burbujas y quería ver cuán peligroso es y cómo puede curar eso gracias a usted por la respuesta no no gracias a usted muy bien buena pregunta cuando uno orina verdad sobre todo los varones que orinan a distancia se forma espuma y esa espuma es de cortísima duración se puede formar un poquito de espuma corta duración pero si una persona orina y se forma espuma y esta es como cerveza uy en cantidad y encima no se va rapidito ahí puede haber un problema entonces don Danielito lo que usted tiene que hacer es ir con su médico general va simplemente dice doctor yo he notado que estoy botando espuma en mi orina el médico va a hacer un simple examen de orina para ver si usted está eliminando lo que se llaman albúminas que son proteínas en su orina se hace un examen de simple de orina si le dice todo está normal se acabó el problema ok y esto porque porque en la sangre tenemos proteínas que se llaman albúminas y cuando el riñón no está funcionando bien no filtra bien entonces estas albúminas salen por la orina y las albúminas sabe lo que es la clara del huevo es como hacer merengue entonces se forma la espuma pues en cantidad así que vaya con su médico don Danielito y háganle presente esta observación para que le hagan un simple examen de orina en San Martín de Porres está Valentina Valentina bienvenida al programa buenas tardes doctor mi consulta es yo tengo 19 años y tengo un fibroadenoma en la mama izquierda de 5 centímetros y otros fibroadenomas más pequeños en la mama en la mama derecha mi consulta es cuál sería una solución por así decirlo operación biopsia ya que cuento con antecedentes familiares con antecedentes de cáncer muy bien Valentina no sé si usted está desde el comienzo del programa pero justo en el primer blog en el segundo blog del programa contestamos una pregunta de estas obviamente usted no estaba ¿no cierto? no no lo voy a repetir con todo gusto escúcheme Valentina los fibroadenomas de la mama en jovencitas como usted de 19 años 18, 19, 17 20 años no se operan Valentina se observan ¿sabe por qué? porque no es cáncer ni se convierten en cáncer eso téngalo claro por lo tanto la historia que usted da familiar de cáncer felizmente no tiene nada que ver porque el fibroadenoma no se convierte en cáncer me dejé entender ¿verdad? entonces lo que usted tiene que hacer es ponerse en manos de su doctor y decir doctor mire déjeme mis senos tranquilos vamos a vigilarlos cada cierto tiempo quiere que regrese cada seis meses para un solo grama o una vez al año yo regreso pero por lo general estos no se operan porque va a terminar con cicatrices en sus senos y eso es lo que antes se hacía en la actualidad ya no se hace ¿entendido Valentina? ok muchas gracias ¿no influye nada de que el fibroadenoma vaya aumentando de tamaño durante el tiempo? eso es otra cosa ¿verdad? si va aumentando aumentando ya le va a doler se va a notar como una pelota entonces quizás allí justificaría que le haga un corte y le deje una cicatriz pues ¿no? claro ok muchas gracias doctor muy bien gracias a usted Valentina mucho de esto es sentido común yo me acuerdo hace 30 años cuando yo estaba en el neoplásicas oiga las pobres muchachas iban con esto tenían dos en un lado y dos en el otro lado a ver doctorcito ¿quién quería operar? a operar y chuchu operaban dos en un lado las pobres muchachas quedaban con cicatrices en sus senos en los dos eso ya no se hace ya dice aquí tengo 55 años y me hice una endoscopía al ver que estaba verde ¿qué cosa estaba verde? hace 30 años que no tengo la vesícula también tengo gastritis crónica que en el examen salió negativo a la bacteria mi pregunta es mi dieta debe ser siempre muy estricta de vez en cuando café pollo la brasa puedo consumir según su conocimiento su recomendación y qué va a pasar con la bilis ay señor mire caramba hace 30 años que lo han operado cuando era jovencito y nadie le ha explicado cómo funciona esto de la bilis mire le explico rapidito así como los riñones noche y día producen orina y eso lo eliminamos la orina ¿verdad? la orinamos el hígado también noche y día está produciendo bilis noche y día el hígado produce bilis la gente la gente que tiene vesícula la vesícula agarra la bilis aguada que produce el hígado y lo que hace la vesícula es concentrarla y siempre pongo esta comparación es como si el hígado produjera un café bien aguado y la vesícula lo que hace la convierte en café expreso recontra concentrado muy bien cuando le quitan la vesícula a una persona obviamente el hígado sigue produciendo bilis y esa bilis va a pasar al intestino y va a ayudar en la digestión y lo que usted tiene que saber es que de cada 100 personas que se operan de la vesícula que le sacan la vesícula por lo tanto ya no tienen bilis concentrada solo bilis aguada de cada 100 personas operadas 80 no les pasa nada es como si no los hubieran operado siguen comiendo de todo y no pasa nada 20% quedan un poco delicados que cuando comen una pizza o cuando comen una paltita ay me fastidia no digiere bien quedan medio delicadones me dejo entender ¿cuál grupo es usted señor? ya tiene 30 años de operado de repente usted puede comer de todo ¿me entiende? no tiene por qué tener hace 30 años una dieta exclusiva para después de una operación de la vesícula bueno me deja entender ¿verdad señor que mandó esta pregunta? entonces de repente usted que cayó en el 80% puede comer de todo ahora si cayó en el 20% obviamente pues usted va a conocer ya después de 30 años esto me hace daño esto me hace daño eso no hace daño así que el día que yo como eso porque me gusta ya sé que voy a sufrir pero bueno ¿ok? ¿y qué pasa con la bilis? usted la sigue produciendo y la bilis sigue yendo al intestino y sigue ayudando en su digestión nosotros nos vamos señor o señora gracias a Betty Elías y a Amelia Villanueva que estuvieron en la producción del programa Benito Chiquiporras estuvo con nosotros en los controles digitales electrónicos si tiene oportunidad vea esta noche la final está de la Leagues Cup entre el equipo de Messi el Inter de Miami y el Nashville para que vea el nivel del fútbol de la MLS y que no le cuenten de que no es bueno es recontra bueno chao